Un jardín de infantes que se ha realizado mediante una donación de esta propiedad por parte del municipio de Tigre y fue la diócesis de San Isidro quien la puso este jardín en condiciones para que en el día de hoy muchas familias de Bangalari festejen que hay un jardín nuevo, hay un jardín con mucho más seguridad para los chicos y por sobre todas las cosas comienzan las clases en este lugar. La presencia nuestra acá es simbólica en el sentido de que estamos con testes de que la educación es la principal herramienta de inclusión social, de que la educación es el ámbito propicio para que los chicos puedan crecer desde lo humano, desde lo social y seguir colaborando como lo hacemos siempre en gestión asociada como hicimos este jardín con la diócesis de San Isidro. Es un jardín que, el único jardín que hay que funciona para los padres en forma gratuita, está en Bangalari, está ubicado acá hace tiempo y funciona en doble turno lo cual es una gran ayuda para las familias que mandan a sus hijos acá. Estamos muy contentos porque primero por el lugar nuevo para un jardín que ya venía funcionando, salita de 3, de 4 y de 5 totalmente gratuita, intervienen los actores sociales y es fundamental esto para poder apoyar a nuestra gente que realmente lo necesita. Para nosotros es un gran cambio porque en realidad es el esfuerzo de muchísima gente y es un gran cambio para la comunidad. Tener acá un predio con verde que puedan andar, disfrutar, la verdad es una maravilla. Muy hermoso, muy lindo y estamos todos muy contentos por el progreso que están haciendo. Me parece muy bien, me parece algo muy bueno para los chicos, es un nuevo predio que está mucho mejor que el anterior y me parece que va a ser muy bueno para ellos. Estamos terminando 3 colegios secundarios, estamos trabajando en 10 aulas para jardines de infantes en Tigre, programas educativos, programas en conjunto con los polideportivos y las escuelas y de esa manera me parece que estamos tratando de ir hacia una sociedad más igualitaria. Esto que hacemos en Tigre lo estamos proponiendo en todo el país, estamos tratando de mostrar que lo que hacemos en Tigre lo podemos hacer en grande.